¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Harold Briseño y esto es Basebox Nicaragua. Este es un reporte especial desde el estadio Low and Depot Park después del segundo juego de Nicaragua en esta serie del Caribe que resultó en una derrota con marcador de 5 a 4 ante República Dominicana. Una derrota que ciertamente dolió mucho porque se estuvo ganando hasta el séptimo episodio con marcador de 4 a 2 y se terminó perdiendo producto de dos errores consecutivos de Leonardo Crawford y de Melvin Novoa y también el relevo titubeante de Euclides Leyer. Aquí les presento la crónica del juego que Nicaragua dejó escapar ante República Dominicana en la serie del Caribe. Durante 7 innings Nicaragua estuvo sorprendiendo a todos al estar superando 4 a 2 a República Dominicana. Sin embargo, dos errores consecutivos y un mal relevo de Euclides Leyer propiciaron la remontada de los dominicanos y convirtieron el sueño en una pesadilla. Como en el juego contra Puerto Rico, Nicaragua pegó primero y la carrera completa fue obra del velocista Jairus Richards, quien abrió tanda con un sencillo al bosque derecho, se robó la segunda almohadilla, salió exitosamente al asalto de la tercera y en la misma jugada, aprovechando que el tiro del receptor dominicano se fue hasta la zona corta del jardín izquierdo, se fue al home plate para marcar el 1-0 y hacer estallar en júbilo a los centenares de Nicas en el Loan Depot Parca. Pero la emoción duró poco, pues en la apertura del segundo, República Dominicana empató el marcador gracias a un doble de Dago en Lugo, un toque de sacrificio de Webster Rivas y un posterior roletazo de Leury García ante el abridor Johan Ernegrin. El duelo permaneció así hasta en el cierre del cuarto inning, cuando Nicaragua se desbordó a la ofensiva con cuatro imparables y dos carreras que le sirvieron para ponerse al frente 3-1. Tras los cañonazos de Francisco Peguero y Rowdy Reed aparecieron los hits productores de carrera de Chesler Kutber y Omar Mendoza. Ante el asombro de todos, Nicaragua estaba dando la sorpresa ante uno de los favoritos del torneo. Pero Dominicana no estaba dispuesto a dejarse sorprender y de inmediato, en la alta del quinto, explotó a Johan Ernegrin con sencillos consecutivos de Emilio Bonifacio y Gustavo Núñez. Marvin Benar decidió traer al zurdo Pedro Torres, ante quien Robinson Canó llenó las bases con otro imparable. Luego, un roletazo de Ramón Hernández por la primera base propició el 3-2 en la pizarra. La amenaza de Dominicana parecía lo suficientemente peligrosa como para darle vuelta a la pizarra, pero Torres y Joaquín Acuña lo impidieron. Entonces ocurrió otra reacción ofensiva de Nicaragua, y es que Emanuel García descifró con tal contundencia un lanzamiento de Jorge Martínez que hizo viajar la pelota hacia el otro lado de la barda del Jardín Izquierdo para poner un sorpresivo 4-2 en la pizarra. Los miles de nicas en el estadio hicieron estremecer el Oandipod Park con su celebración. Sin embargo, Dominicana respondió en la alta del séptimo, acercándose 4-3 gracias a dos errores consecutivos, uno del pitcher Leonardo Crawford en fildeo y otro del receptor Melvin Novoa en tiro a la inicial. La amenaza de los dominicanos alcanzó tanto peligro para Nicaragua que con dos hombres en posición anotadora y solo un out, el empate parecía inminente. Sin embargo, apareció Osman Gutiérrez desde el bullpen, y Osman dominó a Dago El Lugo en línea a la segunda base y ponchó en un turno dramático a Junior Lake. Todos los nicas en el estadio sintieron volver a la vida. Sin embargo, la ofensiva nica no pudo hacer nada en el cierre del séptimo, y para el octavo, el manager Marvin Menard decidió no traer de nuevo a Osman y prefirió darle una nueva oportunidad a Euclides Leier, quien había flaqueado el día anterior contra Puerto Rico. Leier inició golpeando a Webster Rivas, y un toque de sacrificio de Leuris García movió a la segunda base al corredor emergente Sergio Alcántara, quien luego anotó la carrera del empate gracias a un triple de Emilio Bonifacio, quien luego anotaría la carrera del triunfo tras un sencillo de Ramón Hernández, quien estuvo cerca de ser víctima de una gran jugada de Benjamín Alegría en la intermedia. Nicaragua no pudo hacer nada en el noveno inning, y de esta forma sufrió su segunda derrota de la Serie del Caribe. Ahora tendrá un día de descanso este sábado, y el domingo se enfrentará a primera hora a Panamá, en busca del tan anhelado primer triunfo en la Serie del Caribe. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video, recuerde suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho, darle click a la campanita de notificaciones para que usted sepa cuando está listo nuestro próximo video, darle me gusta para que lleguemos a muchas más personas, y hasta la próxima.